Anunciamos que el aporte para el CAT en la provincia del Santa, 150 nuevos soles a partir del día de hoy. Bajó el aporte al CAT de los mototaxistas. AFOCAT no mete la mano al bolsillo de los transportistas. Seguimos trabajando y el CAT seguirá bajando. Con Líder Saavedra, AFOCAT avanza.